La imagen de satélite donde la nubosidad es escasa en gran parte del territorio nacional, sin embargo, esa masa de aire polar sigue predominando en puntos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en gran parte del territorio mexicano, hablando también de un sistema frontal que se encuentra cerca del oriente y hacia la península de Yucatán, que continuará generando precipitaciones en las próximas 48 horas. Sin embargo, en el caso de Nuevo León no esperamos precipitaciones, las descartamos por completo, tal es el caso de esta noche donde sí desciende la temperatura al menos a los 10 grados centígrados, pero esto con un cielo despejado, el ambiente seco y el frío haciéndose presente en miércoles. Para el día de mañana jueves, en gran parte de la joven, tenga en cuenta estas 47, el ambiente ya un poco más, la noche 12 grados centígrados, atención, esperamos el viernes un año parcialmente soleado, sin precio. Y atención al sábado, porque a pesar de que alcanzamos grados centígrados, despejamos con máxima de 19, un cielo descartando probabilidad de lluvia, lunes 9 a 10 grados centígrados la mínima, un cielo parcialmente sobre precipitaciones. En la información meteorológica, regresamos con más.